Exotic Butters Al Easy supongo que va a ser súper fácil Pero en Very Hard va a ser horrible Creo que a Valora la hicimos al 20 o no Sí, a Valora al 20 ya lo completamos Y vimos que fue complicado Pero bueno, vamos a recordar Tenemos a Valora, que se puede acercar Por la izquierda o por la derecha Hay que escuchar su música Para saber por qué lado viene Y si se escucha muy fuerte al lado de la derecha Tenemos que hacer la derecha Si se escucha muy fuerte al lado de la izquierda Tenemos que hacer cosas Empieza a escuchar muy fuerte al lado de la izquierda Porque si no gastaríamos batería Phantom Foxy, básicamente mirar mucho su habitación Para que no salga de sus cortinas directamente Bonnet, que bueno, cuando bajemos del monitor Hay una posibilidad de que aparezca en la oficina Hay que quitar su nariz para que no nos mate Antes de que llegue al fin de la pantalla Los Bilibabs, que son los que van por la ventilación Van por enfrente y cuando se escuchan muy cerca Hay que cerrar, para evitar que nos mate Las mirilinas, que nos va a estar drenado oxígeno En el depósito de oxígeno Y las mirilinas dos, que nos va a bloquear la visión Yo creo que hay que tener en cuenta sonidos Estos dos hay que tener en cuenta sonidos Y este hay que mirar mucho directamente Así que yo creo que podemos intentarlo Por lo menos podemos intentarlo Espero que no sea muy complicado Vamos a ir rápido a ver Fountain Foxy Ok, perfecto Ok, ya me apareció una mirilina Miremos, que está ahí Ok, está en la izquierda Se fue Ok Hay que mirar mucho Fountain Foxy para que no salga Ok Está en la derecha valora Ok Apareció dos mirilinas, ok Estamos mal Pero bueno Hay que usar mucho Fountain Foxy Para que no salga, simplemente Ok La escucho muy cerca valora Ok Mirame un poquito Ok Ok, simplemente hay que Mirar mucho a Fountain Foxy Va a evitar que salga Ok Ok, la escucho muy cerca No escuché la ventilación Les juro que no escuché la ventilación Tengo que vigilar más a los video apps No escuché la ventilación Les juro que no escuché la ventilación Estaba más pendiente de valora Que de la ventilación Ok Ahora ya veo cuál es el problema Que no se escucha tanto Cuando uno se concentra mucho en otros sonidos Ok Tengo que vigilar Ok, está ahí Ok, está cerca valora Se alejó Ok Hay que estar muy pendiente de valora Básicamente Hay que estar muy pero muy pendiente de valora Y a Fountain Foxy Para que no salga Ok Ok Los Bidibabs se empiezan a acercar Ok Ok, está muy cerca el video Está bastante cerca Ok Perfecto Perfecto Ok Está valora a la izquierda Se fue Ok 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 Vale, voy a estar a la derecha Ok 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 Me quedo callado Porque estoy intentando escuchar todos los sonidos Ok 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 Vale, ahora está ahí Ok 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 Sí, Foxy también se va a salir Foxy también se va a salir Ok 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 Estamos mal de energía Estamos mal de energía Bastante mal Ok 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 Ok, Fandem, fue que se aquí sale No te voy a vigilar más Ok, si yo voy a mirar y no llegaste, ahora voy a cerrar todo Ok Ok ¿Por qué me mató? Estaba lejos, ¿what? Me mató Valora y estaba lejos, o sea, le puedo asegurar que no estaba cerca, estaba lejos, no pude asegurar Porque yo escucho por el, o sea, aunque escucho poco, porque el parlante, como ustedes saben, tengo el casco de la derecha roto Yo escucho cuando Valora se acerca y estaba lejos todavía, no cerré porque estaba lejos Y cuando escuché que se acercó, se empezó a escuchar un poquito más fuerte, cerré la puerta y me mató, o sea, es como fue... No sé si es que se me buggeó, o es que simplemente no escuchó, directamente ya no escucho nada Pero cualquiera de las dos es posible, básicamente Ok Ok, está cerca Ok La verdad es que no puedo enterar mucho tiempo cerrado tampoco Porque muero Ok Valora es que está en la puerta, dando vueltas en la puerta, no puedo abrir Básicamente Ok 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 Lo Valora Ok Ok Ok, ok, ok Creo que está Ah, sí Ok 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 Me veo que no hay más callado para escuchar más Ok Revisamos más un poco de Foxy Que vemos que estamos ahí Ok 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 No escucho Valora, no escucho Valora Así que supongo que está lejos Ok 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 Sigue a la izquierda Ok 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 Miramos un poco a Fandain Foxy Ok 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 3 de la mañana, 43%, creo que estamos mal Ok 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 Vale, ahora está en la puerta Ok, está fallo en la final foxy Ok Ok 6% ok Ven a verme bailar en algún otro día De alguna forma No puedo creer que me lo has superado O sea, 6% de batería Me siento tan profesional cuando va a este juego Les juro que me siento tan profesional jugando Ok, ahora estoy con una cara medio de muerte por detrás Ok, y ahora la gente ya no me saluda Normal, parezco un zombie O poco más Ok Otro superado Y ya tengo ahora cara de De que ya estoy harto de la canción Ok Perfecto Noche superada Nos quedaría Weirdos Top Slab Bottom Slab Cupcake Challenge Y Golden Freddy O sea, ya no quedan tantos Quedan poquitos Próximo capítulo Weirdos Que creo que no va a ser tan difícil O sea Lolbit es muy fácil Yendo también es muy fácil El Electro Bab Y las Mirinas pueden ser los complicados Y Bone tampoco es complicado Porque apenas voy a tener que entrar a las cámaras directamente Así que bueno chicos y chicas Habiamos terminado Girls Night Vamos a dejar hasta acá el episodio de hoy Espero que les haya gustado Recuerden darle like, comentar y compartir Cuando no presionamos Ningún video De todos los que les mando un abrazo Y no me denuncien de gameplay Como ustedes quieren decir Así que bye bye Jo